Música Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la Sartén por el Manco. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tostadas de ensalada de pollo. Lechuga, papitas, tomate, zanahoria, aderezos de mayonesa, cilantro picado, limones, leche lala, jalapeños, pimienta negra, sal gruesa, mantequilla lala y crema lala, frijoles, pechuga de pollo y tostadas. Lo primero que hacemos, ya sabemos, es lavarlos muy bien, muy bien en las manos. Es muy importante. Vamos. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a mezclar las papas. Las papas las partí en cuadritos con todo y piel. Y las puse en agua hirviendo con sal y con hierbas de olor. Diez minutos, ¿sí? Y están en su punto. ¿Sí? Igual hice con la zanahoria. Esos son 15 minutos con la zanahoria. Para hacer esta mezcla necesitamos que esté todo frío. Esto es muy importante. Recuerden que las pechuguitas de pollo las pongo en leche desde la mañana en el refrigerador. Las saco al momento de que las voy a cocer y la cocción es más rápida. Aquí estamos mezclando. Todo está frío. También el pollo. Y aquí vamos, este es el momento en que vamos a sazonar. Una cucharita de sal. Esa sí es un puerbo. Una cucharita. Es suficiente. Y una cucharita de pimienta negra. Aquí vamos a agregar el cilantro, que son las hojitas nada más. Y ese lo picamos un poquitito antes de preparar nuestra ensalada. Para que esté fresco, para que no se no... Miren nomás qué hermoso color. Para que no se oxide. Eso es muy importante. Obviamente lo desinfectamos, lo lavamos. Y vamos a agregar las cremitas. Las cremas Lala. Podemos usar crema líquida. Podemos usar crema espesa. Y aquí vamos a agregar aderezo de mayonesa. En esta ocasión vamos a ponerme mayonesa con jalapeño. Para que le dé más sabor. Créanme que no pica mucho, ¿eh? Sí, los niños siempre lo comen. Muy bien, muy bien. Muy salada. Así que bien mezcladita. Muy bien, muy bien. Muy salada. Así que bien mezcladita. Vamos a preparar las tostadas. Aquí le voy a poner una montadita de frijoles. Esos frijoles es receta Lala. Ya sabemos que los calentamos, los freímos, los refreímos con mantequilla y con crema Lala. Y vamos a poner nuestra deliciosa, exquisita ensalada de pollo. Listo. Una orden de tostadas. Vamos con bastante lechuga. La lechuga desinfectada, lavadita y bien rebanada. Ya sabemos. Arriba el tomatito. El tomatito es picado y es sin semillas. Bueno, ya. Ni hablar. Qué rico. Qué tal. Listo. Ya quedaron estas deliciosas tostadas de ensalada de pollo. Les recordamos usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén Moremanco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal!